¡Suscríbete al canal! 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 Un call Lo vi con mis ojos O sea, no entiendo por qué se mueve solo el control Si yo ni le echo nada al control Que no me dejo presionar ningún maldito botón Y cuando quiero darme para abajo Se voy para arriba, o sea, ¿qué es esto? Y yo ni puedo hacer una pausa Porque me manda buzón Me manda captura de pantalla y todo eso No, no, esto va muy mal Esta partida va muy mal No puede ser, no puede ser, no puede ser Púntale, 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 púntale Distráete un rato, un buen rato Deja de seguirme, robot Que voy a hacer otra pausa Que este debería ser súper largo Súper inspirado a lo que está pasando 700 499 cajas Bueno, copas No, ok, vamos a aceptársela Ah, no, está jugando en triple Ok, no, no voy a jugar Que soy una copa Una copa Una copa Si la pierdo ahorita Sería un fail mío Que ni tuviese ganas De volver a abrir el juego Pero debo de hacerlo Porque si no El canal sería más divertido No sería tan O sea, para mí El canal es solo de ver a gustar Pero en realidad Como sé que ustedes quieren que suba Más variedad de videos Más variedad de juegos Perdón Pues lo tengo que subir Vamos Que quedan siete tan rápido Venga Uh, que esta partida pinta bien, eh Ojo que esta partida pinta bien Más una copa Pinta súper bien Para una copa Vamos 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 No, 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 no No, 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 no Lo mismo Hice el mismo No, no Con eso No Me encerraron Venga 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 Ay Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Siete mil quinientos son copas Siete mil quinientos son copas Vamos a abrir la caja Vamos a abrir la caja Cuando den nueve minutos la abrimos Venga con Jesús Con Jesús Con Jesús Dale ¿Qué es esto? ¿Qué ca... ¿Qué, qué, qué, qué me acabo de tocar? ¿Qué porquería? Y todavía que me espero el noveno minuto Me tardo media eternidad en juntar esto ¿Pero qué hablas? Me he tardado mucho Para nada Faltan quinientos copas para la mega caja No me quejo No me quejo Quiero me tocaron un buen de Brawler Como Spike Vivi Y, 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 y Pam Son los únicos que me han tocado Hoy ya no quejo ir haciendo nada Porque... ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.